Ha quedado demostrado estadísticamente que los programas asistencialistas tales como Procampo, 70 y más y Prospera, no contribuyen al desarrollo de las comunidades y de la gente de las zonas rurales. El 94% de toda la superficie de México está en condiciones de desierto y semidesierto. Por lo tanto, una de las propuestas que estamos haciendo es el aprovechamiento de este recurso natural, cultivando agaves para la obtención de tequila, de mezcal, de pulque, de fibras, nopales para la obtención de fruta, para la exportación y el consumo nacional, y los cactus en donde se encuentran las pitayas y las pitacayas fundamentalmente. Por ello es necesario transformar los programas asistencialistas a proyectos productivos y para ello es necesario generar reglas de operación acordes a las necesidades de esta región y de la gente. Nosotros hemos desarrollado una serie de cápsulas informativas acerca de estos proyectos, mismas que pueden consultar y compartir a través de nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube, en donde se demuestra que es posible hacer de una adversidad un potencial. Síguenos a través de nuestra página de Facebook, nuestra cuenta de Instagram y Twitter y suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale a la campanita para que puedas ver nuestras próximas cápsulas.